Tiene que haber un antes y un después en lo que ha ocurrido en Roma. Y no me vale ningún tipo de justificación. Hablaré con el profe, con Barrientos. Hemos hablado de ello, ¿no? No, es que nos han pegado el miércoles por la noche en Roma. O sea, te cascan y disparas un cohete sin saber qué puede pasar. Yo creo que basta ya de experimentos, ¿no? Basta de experimentos, pero sobre todo con la imagen del Athletic, con el escudo del Athletic. A mí sí me gustaría día de hoy, martes, saber quién ha facilitado las entradas para el Olímpico de Roma a los angelitos. Me gustaría. No sé si es tan difícil. Ayer teníamos aquí a Iker del Hierro, que viejó a Roma, que vivió un día intenso, un día súper positivo, un día imborrable en su memoria, pero llegó al campo y ese día, que para él había sido magnífico, se convirtió en un día para borrar de la mente. Me gustaría saber quién facilitó las entradas a los angelitos. Porque a Iker del Hierro, que ayer estuvo en este programa, le pidieron sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad y dirección. Pero no solamente a él, sino a los casi 3.000 aficionados que se fueron hasta Roma a disfrutar, porque iban a disfrutar, del primer partido de competición de Europe Líder Atleti.